Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día, lo invitamos rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ojo con esta noticia porque tenemos información muy importante sobre las elecciones en Venezuela. Hay ciertas trampas por ahí en el gobierno de Nicolás Maduro, así que analicemos todos esta noticia, recuerde dejar un comentario en este video. Las trampas sin fin de Maduro, siete zancadillas que enfrenta a diario la campaña de la oposición en Venezuela. Luis Gonzalo Pérez, miembro del equipo de María Corina Machado, contó las trabas con los que deben lidiar a diario en sus recorridos por el país y las advertencias constantes que les impone el chavismo. Recuerde compartir este video a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas y así todos estemos bien comunicados. A tres semanas de las elecciones en Venezuela, ojo a esto, el chavismo no deja de plantar vallas para complicar el camino de la oposición que, según todas las encuestas, marcha camino a desalojarlo del poder luego de tres décadas. Los recorridos por el país de María Corina Machado, la figura prominente de la mesa de la Unidad Democrática y del candidato presidencial Edmundo González Urrutia, han sido objeto de múltiples obstaculizaciones y agresiones. Según denuncias del periodista Luis Gonzalo Pérez, el régimen de Maduro ha adoptado diversas estrategias para impedir el normal desarrollo de las actividades organizadas por la oposición. Esto es muy normal en elecciones, en campañas, las trampas y todo eso, pero con el gobierno de Nicolás Maduro debe ser ya a otro nivel. En conversación, Pérez explicó que el régimen ha utilizado vehículos oficiales del Estado venezolano para bloquear las carreteras y manifestó que estos actos son orquestados por grupos oficialistas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde activar la campana de notificaciones para que no se pierda de toda la información que tenemos para usted de última hora. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.